Rusia es humillada por Ucrania Putin está en problemas, y es que en los últimos días, la situación de las tropas rusas no se encuentra nada bien. Y es que después de tomar el control de ciertas zonas, y parecer tener poco a poco la victoria de un momento a otro, Ucrania, sin que nadie lo esperara, incluso Rusia, hizo una contraofensiva. Y en tan solo un par de horas, retomó más de 20 ciudades que estaban en control de Rusia. Y según expertos, la sombra de una gran derrota catastrófica ha comenzado a llegar, y lo que nadie esperaba, Rusia podría terminar cayendo. Es así que en los próximos días, podría definirse el futuro no solo de Ucrania, sino incluso de Rusia. Y es que, ¿qué pasaría si Rusia pierde en Ucrania? Algunos dicen que esto podría traer la caída de Putin. Eso sí, Putin tiene todavía dos haces bajo la manga. El primero, declararle una guerra total a su país vecino, algo que todavía no ha hecho, y que lanzaría a cientos de miles de rusos, algunos incluso obligados, a combatir en Ucrania. Y la otra, ocupar la carta nuclear. Pero, ¿Putin se atrevería a lanzar una bomba atómica? Ahora bien, algunos hablan de una tercera vía, que es como un punto medio, pero también sería terrible. Esa sería arrasar con todo. Es decir, lanzar bombardeos aéreos y de artillería a las principales ciudades ucranianas. Y es que actualmente son enfrentamientos. Putin, ya sea porque no lo han apoyado o porque él ha decidido no hacerlo, no ha comenzado un bombardeo tal cual. Pero la situación es tal que podría dar la orden. Y ahí sí sería arrasar con todo. Ya no serían puntos estratégicos o puntos militares. Sería todo. Ahora bien, la posible derrota de Putin es observada por el mundo. Esto le daría mucho poder a Estados Unidos. Y en cambio, le quitaría mucho poder a China. Y es que recordemos que China ha apoyado abiertamente a Rusia. Lo que es una realidad es que Rusia ya está muy desgastada por este conflicto. Y que aunque tiene mucho poder militar, se ha contenido con Ucrania. Pero podría atacar con todo. Y nunca como ahora existe la posibilidad de que Putin pierda. Aún así, Putin tiene tres caminos para ganar. La guerra total. El ataque nuclear. O bombardeó las ciudades como nunca antes se había visto. Pero si no puede ganar esta guerra, existe también una gran posibilidad de que Putin caiga. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Alto. Antes de irme, te espero en Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Velo si te atreves. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.